Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chrono Trigger. Y sí, ya nos estamos acercando a la batalla final contra Lapos. En caso tal de que no pueda meterlo, voy a intentar a ver si puedo pasar el Black Omen en el próximo video, porque esta batalla sí que puede llegar a ser larga. Así que, sin más que decir, ¡vamos ahora! Y ahí tenemos a Lavos en su segunda fase. Por fin tienes a alguien de tu nivel, Lavos. Cyrus, esta será nuestra mejor batalla. Ahora sí, que comience la batalla contra Lavos, segunda fase. La primera fase la hicimos en el capítulo anterior, junto con una voz Rash. Lavos como los jefes que nos hemos enfrentado. Sanad y Niebla Mágica. Digo, sí. Y bueno, por lo menos, empezamos un poco bien. A usar la niebla mágica, digo, la niebla oscura, que diga. Y fácilmente y rápidamente vamos tumbándole el brazo a Lavos. Uno de los brazos a Lavos. Y ahí vamos a ver si esta vez sí logramos ganar o no. Mientras tanto, Frog hace las veces de... Va curando. Sí, mejor así. Aunque esté curando poquito, pero... De que cura, cura. Eso sí no se le puede negar. La descarga es la habilidad definitiva del elemento rayo. Y sí, parece que se la toman contra Crono y contra Frog. Y sí, parece que todavía queda mucho por dañando a este Lavos. Ahora sí, descarga y Niebla Oscura. Luz y Oscuridad, trabajando juntos. Un brazo fuera. Mientras vamos dañándolo al otro. El brazo revive al cuerpo. Y bueno, voy a atacar con... El ataque de Crono y ya está. Ni en la oscura y... Y sale pa' pintura. Aunque podría usar una técnica de menor daño, pero nada. Voy a seguir, voy a atacar. De vez en cuando hay que atacar sin técnica ni nada. En otras palabras, hacerle un golpe limpio. Y listo, con ese golpe limpio... Ahí viene la confusión. Lo voy a venir a kilómetros. Y sí. No, mejor voy a atacar. Y... Frog, cure. Sí, mejor. Y sí. Magus está... Bueno, no está como enemigo, pero sí nos está atacando debido a la confusión. Y mientras... Crono le hace daño. Verdad. Y ahora sí. Niebla oscura. Wow, menudo crítico que le damos. Niebla oscura. Llamar a la bélica. Le hace poco daño debido al traje de antifuego. ¿Por qué no aprovechar el turno de Frog para curarla tanto la salud como con un elixir? Aunque sea... Una tontería, pero... Vale. Ahí va. Niebla oscura para así... Para así. Y ahora sí. Descarga. Y bueno, espero no haberme arrepentido de la decisión. Niebla oscura y... Zanath. Y si parece que este Magus... Digo, este lado lo está resistiendo todo. Pues nada. Descarga. Ah, claro. El envenenamiento le baja el ataque... La defensa al usuario. Por lo que Magus pega bien duro. Bien poco. Pona elixir con Magus. Y descarga. Y... Cura 2. Con el mismo. Ahí viene el obstáculo. Y le está a curarse a sí mismo. Esta vez. Descarga. Y pa' casita. No. Sanar. Y luego el elixir. Y listo. Sanar para... Bueno. Vamos a intentar... Atacar. Y... Miebla oscura. ¿Por qué no? Debería usar Sanar con Magus. Para quitarle el envenenamiento de encima. Eso es lo que voy a hacer. No. Pero antes voy a... Usar... El Sanar. Aunque sea para curar a todo el grupo. Magus... Con lápiz... Se... También cura... Al grupo. Y creo no que ataque. Sí. Que tenemos lápiz para rato. Sanar. Descarga. Descarga. Y que Magus le restable el maná. Con... Hyper Eter. Mientras Frog cura. Y Magus se cura el envenenamiento. Y sí. Es subestimado el envenenamiento. Vamos a sanarle el envenenamiento a Magus. Y ya está. Y bueno. En cuanto a Frog. Voy a esperar. Para que... Para si está listo. Ahí viene. Bueno. Voy a atacar con agujas. Y ya está. Un poquito arriesgado. Eso sí. Pero... Es lo que hay. Y listo. Lo derrotamos. Espero no arrepentirme de esta estrategia. Desde los albores del hombre. Ha dormido bajo tierra. Controlando la evolución de este mundo para su propio beneficio. Es difícil de asimilar. Pero somos como animales. Nuestras vidas han sido en vano. Solo nacemos para ser usados por gente como... Por él. Toda la gente. Todos los seres vivos. Mi vida tiene un significado para mí. Tenemos voluntad propia. Ha llegado tu fin. Tu vida acaba aquí y ahora. Y bueno. Ahí viene. Que comience la batalla contra... Lavos. En su etapa final. Y sí. Los núcleos de la voz. Voy a usar el Megalixir. Y bueno. Aprovecho y voy a ponerme... Barreras. Ah, claro. Mierla... No. Muro mágico. Ups. Pues me equioqué botón. Me equioqué obje... De... Objetivo. Y listo. Creo que lo desperdicie. Y bueno. Muro mágico para sí mismo. Y que... Reviva... Pero no. Pum. Aunque debería... Aprovechar eso para que Magus ataque. Porque... Hace más daño cuando... Cuando alguien cae. Y listo. No, no, no. Descarga no. Golpe X. Contra este enemigo. Y Magus... Ah, claro. Mmm... Verdad que... Está... Esos enemigos están... Están interviniendo. Pero bueno. Aunque... Lástima que... Con el Elixir... No me sirvió de nada. Pero bueno. Sanar. Y listo. Ah, ahí viene. Vamos a sanar. Y bueno. Que Magus ataque. Y Frog sane. Y listo. Ganar. Y que más gusta ataque a este. En cambio. Esa cosa pega duro. Y listo. El núcleo del lado se defiende. Un fuerte. Uy. Y esto. Bueno. Esto se... Eso ya... Acabó con nosotros. Mmm... Voy a ver si puedo... Ir a la... Al Black Omen. Aunque sea para aumentar el poder. De nuestros compañeros. Y si. Voy a... Cortar... Las batallas perdidas. Solamente voy a mostrar una. Y si. Tal vez no fue muy buena idea... Hacerlo desde... Vamos a ir... Mmm... A la edad oscura. La edad donde se originó todo. Y volamos hacia donde está la... El Black Omen. Y listo. Pura maldad. La pura maldad. Vaya nombre. Y listo. Voy a mirar las técnicas... De cada uno. A ninguno le falta... Por... Técnica para aprender. Magusa. Falta aprender materia... Negra. Patada triple... Para Ayla. Y no veo... Noqueo. O sea que voy a colocar... A... 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 Ayla ya... Robo para que aprendan nuevas técnicas. Y listo. Guardianes láseres. Ahí vamos. Vamos. Jeje. Uno cedió... Ah, claro. La autodestrucción. Ah, claro. Vamos. Parece... Ah, olvidé que el robot es lento. Voy a usar el Buggy... Y Magus... La niebla oscura. Y si podemos causarles paro. Y si. Vamos destruyendo cada uno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y le ganamos. Y le ganamos. Y vamos para la puerta Locos, ¿es que no han aprendido la lección? Somos inmortales, viviremos para siempre con Labos Quien devora el planeta mientras duerme A este ritmo, Labos dominará el mundo Dentro de tan solo 14.000 años La pura maldad es un camino que lleva a Labos Es un santuario que nos da poder ilimitado Mientras el gran Labos traine, todo seguirá bajo su control Y bueno, ahí va Un jefe Debería sacrificarse para el poderoso Labos ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí va Y sí, bueno, por lo menos intentamos Y sí, vamos a ver si con eso ganamos Vamos a usar coletazo Niebla oscura Y... A que... Robo cure Ah, claro, lo confundieron Pues nada Ayla le tendrá que usar beso Beso para Magu, para... Robo Y... Sí, beso para Robo Y niebla oscura para esta... Para el Mega Mutante Y vamos Vamos a tratar de robar Mientras que Magus ataca Ah, no, no queda La quemazón Uy, sí, eso es malo Rayo Rayo sanar Sí Sí Ya era hora que... Actuara Y bueno Una de las partes está afuera Ayla atacará con... Ataque gato O con... Mmm... Coletazo Rayo sanar Y niebla oscura Y listo Les ganamos A eso sí Y sí Parece que no han aprendido Ninguna técnica Y ahí viene Me imagino que nos van a dormir Nunca se van a... Parece que nunca se van a despegar de su escudo Ahí va Es el momento De atacar Los incógnitos Coletazo Rayo sanar Y bueno Y listo Eliminados Robo aprende noqueo Perfecto Ahora sí Ahí viene Ahí viene Ahí vamos Ah no No lo tenemos cerca Vamos a usar tirachinas Rayo sanar Y niebla oscura Y listo Ahora podremos vencerlos Vamos a ver si... A través de la pura maldad Sí Yo los conocía como Blackkommen O la versión en inglés Pero nunca pensé que se llamaría pura maldad Y sí Era lo que faltaba Y listo Ahora sí Aquí viene Vaya que feo son Niebla oscura Como son voladores No creo que sirva mucho El tirachinas Ah no Es el oscura Rayo sanar Pues nada Al atacar Al atacar Y listo Muy bien Muy bien Coletazo Tremendo tornado Que están haciendo Rayo sanar Rayo sanar Y listo Ah parece que nos van a confundir Como que hay la Ah no No pudo Y listo Huracán Coletazo Vamos a ver si con eso Caen o no O caen Y listo Les ganamos Un elixir Un elixir Un elixir más Para así Voy a curar a todos Lo que haga falta Y aquí Bueno Aquí tenemos Unos enemigos Podría haberlo Empezado Haber Empezado Con el Voy a usar Tirachinas Contra este Coso Y listo Bum Uno menos Ah claro Debería Estrenar Una técnica De robo Que es El Knock Como son voladores No No sé No será Necesario Usarlos Voy a usar Miela oscura Y si Knock Y listo A ver si con eso Conseguimos No Ninguno Ahora si Voy a usar El refugio Para curar Y si Voy a cambiar A robo Por frog Que es el que Va a pelear Contra laos Dentro de poco Y bueno Voy a ver No sé Aún no sé Si dejaré El video Por ahí O no Pues si Creo que Debería Niebla Oscura No Coletazo No sirve Ah pues Agua Dos Y bueno Atacar Y ya Niebla Oscura Y listo Y ganamos Y ganamos Y ganamos Y bueno Vamos contra los paneles Y ganamos Rock Rock aumenta A nivel Magus Aumenta A nivel Y llegamos Orbe jefe Y si nos bloquea Las técnicas Y listo Y listo El orbe jefe Fuera Quedan los laterales Pensando Pensándolo bien Mejor Luego de esta batalla Lo dejamos Por ahí Y el otro día Vamos a ir A enfrentarnos Vamos a ir A seguir adelante Así que muchas gracias A todos ustedes Por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego